Hoy nos reunimos para conmemorar un hito trascendental en la historia, el aniversario de la independencia de nuestra nación. Hace más de dos siglos, en 1821, un grupo valiente, visionario de guatemaltecos que no quiso vivir más bajo la opresión, dio ese paso decisivo hacia la libertad, desafiando el estatus quo colonial y estableciendo el camino para la construcción de una identidad como nación soberana. Así es, señores diputados, nuestra identidad, la identidad chapina, la identidad de los garífunas, la identidad de los mayas, de los xincas, de los mestizos, de todos los que cohabitamos civilizadamente este bello territorio que se llama Guatemala. En estos días de fervor patriótico y civismo nacional, nos destacamos como un pueblo que ejerce su ciudadanía con compromiso y una lucha constante precisamente por esa libertad que tanto costó a nuestros próceres. Esa libertad se consolida cada día en nuestro anhelo compartido de paz, democracia, desarrollo y prosperidad. A 203 años de independencia, podemos afirmar con orgullo que nuestra sociedad se enriquece y fortalece en valores morales, espirituales, republicanos y democráticos. Estos principios son los que nos distinguen y nos definen como una nación con fundamentos sólidos y firmes. Nuestra identidad única refleja sin duda la riqueza que poseemos como guatemaltecos de lo que nos debemos sentir orgullosos todos los días. Nuestra multiculturalidad, biodiversidad y la tierra bendita y fértil que Dios nos ha regalado. Pero sobre todo somos una nación libre con un régimen republicano democrático y representativo que a pesar de las constantes amenazas sigue fortaleciéndose todos los días gracias a ese trabajo valiente del pueblo de Guatemala. Este año celebramos 38 años de democracia y hace apenas menos de un año el pueblo de Guatemala también vivió una fiesta cívica en la que mediante el sufragio universal eligió a quienes hoy ocupamos cargos con autoridad. Ahora respetables diputados y diputadas y funcionarios públicos somos los responsables ante la historia por el papel que cada uno vayamos a desempeñar en ese cargo que el pueblo de Guatemala nos ha delegado. Esperamos sin duda honrarlo y cumplir con esas expectativas que el pueblo de Guatemala salió en esa fiesta cívica a elegir sus autoridades con la esperanza de sacar a nuestro país de esos indicadores de subdesarrollo que sin duda son el reto para cada uno de nosotros que hoy tenemos el privilegio de ostentar un cargo de autoridad. Aprovecho esta ocasión para expresar mi sincero agradecimiento a mis colegas de esta décima legislatura por su auténtico compromiso con el pueblo de Guatemala. Les exhorto a continuar construyendo puentes necesarios para generar consensos con una visión de de este país y a desempeñar nuestras funciones constitucionales respetando el mandato ciudadano pero también respetando el marco jurídico que hemos construido en esta nación. Asimismo quiero aprovechar este momento para reafirmar mi compromiso y disposición para seguir trabajando con las autoridades de los tres poderes del estado y la autoridad local porque estoy seguro que juntos debemos coordinar esfuerzos para la búsqueda de ese bienestar que es el sueño de todos los guatemaltecos. Estoy convencido de que continuaremos fortaleciendo nuestra democracia y consolidando nuestra libertad. esto sólo será posible y no olvidemos esto respetables funcionarios y diputados y diputadas sólo será posible si políticas públicas de estado responden al clamor del mandato del pueblo. No tenemos autorizados apartarnos de ese sagrado mandato que el pueblo nos ha delegado. Los señores diputados distritales quienes seguramente tienen un trabajo mucho más cercano con el pueblo de Guatemala conocemos las realidades de cada uno de los rincones de nuestro país, los retos, los desafíos y las expectativas del pueblo de Guatemala. No podemos hacer oídos sordos a ese sentir y a esa necesidad del pueblo. Esta décima legislatura ha dado un ejemplo, un ejemplo de que este poder del estado le pertenece al pueblo. Y me permito citar algunos datos importantes. Durante esta legislatura hemos llevado la representación nacional del congreso a todas las regiones para escuchar la demanda de los pueblos originarios. Ya no es el pueblo que ha venido a este alto poder del estado sino sacamos este poder del estado de zona uno y lo llevamos a cada uno de los territorios para escuchar ese sentir del pueblo. También hemos establecido un mecanismo de diálogo con todos los sectores de mujeres y los sectores representativos de la sociedad guatemalteca y por supuesto la comunidad internacional. Esto con la venia y el apoyo de cada uno de ustedes señores diputados de esta décima legislatura. Un poder del estado de puertas abiertas, un congreso de la república de puertas abiertas sin duda. Así es como vamos a continuar. A todos los sectores del país también me permito hacer un llamado para que no vean esta décima legislatura como un refugio de bandidos o indeseables. Las puertas de todos los señores diputados están abiertas porque así lo hemos demostrado compañeros. Abiertas a escuchar para que juntos podamos construir esos instrumentos jurídicos representativos de todos los guatemaltecos. También me permito aprovechar este momento para agradecerle a cada uno de ustedes ya que juntos hemos destacado en esta décima legislatura aprobando 18 decretos que benefician a toda la sociedad guatemalteca. Estos decretos son el resultado sin duda de debates profundos y enfocados únicamente en el interés nacional. Y vaya si no, en la sesión anterior este congreso de la república se unió para legislar para un sector vulnerable de nuestra sociedad. El compromiso es serio y debemos continuar trabajando por nuestra nación con responsabilidad y en la dirección correcta, propiciando acuerdos partidarios de altura que representen los intereses comunes y enfocándonos en las propuestas viables y sensatas, acordes a la realidad nacional. Solo así, respetables compañeros, podremos cumplir con nuestras metas, aprendiendo a escuchar con el corazón esa voz del pueblo que clama por justicia, que clama por desarrollo. Como Congreso de la República reafirmamos hoy nuestro compromiso con los principios democráticos y la gobernabilidad de nuestro país. Nos comprometemos a actuar con la máxima integridad y responsabilidad en el cumplimiento de nuestras funciones legislativas y en la representación de los intereses de todos los guatemaltecos. Nos esforzaremos por reflejar las aspiraciones del pueblo y por legislar con visión de un país más justo y próspero para todos. Sabemos que nuestro rol no solo es crear leyes, respetables diputados, sino también servir de puente entre los ciudadanos y las decisiones públicas, escuchando sus preocupaciones y trabajando juntos para resolver cada una de ellas. Colegas diputados, desde esta honorable tribuna, expreso mi más profundo agradecimiento y lo reitero a todos los dignos representantes del pueblo de Guatemala. Mantengamos siempre vivo, por favor, en nuestros corazones ese compromiso de velar por el bienestar y desarrollo de nuestra nación. Esta patria que con orgullo y dedicación defenderemos y protegeremos frente a cualquier amenaza que enfrente esta sociedad con valores sólidos y democráticos. Independencia, soberanía y libertad son tesoros invaluables que como guatemaltecos que como guatemaltecos siempre lucharemos para proteger ya que constituyen la base de nuestra sociedad. Con fervor patriótico mantendremos la fortaleza necesaria para evitar que agendas perjudiciales vulneren esos principios sagrados de nuestra nación. Romper con modelos obsoletos, respetables diputados representa ser patria también todos los días. Así como hace 203 años nos liberamos de las cadenas y proclamamos nuestra emancipación es fundamental que nos aferremos a esos cimientos y sigamos edificando todos los días esos valores que nos definen como guatemaltecos sin importar las adversidades nunca la tarea va a ser fácil cuando tratemos de construir cuando tratemos de representar al pueblo de Guatemala frente a unos intereses que pudiesen ser mucho más superiores seguramente a esos intereses sobre todo del pueblo más desválido de este país. Que Dios nos bendiga como un pueblo que preserva sus principios espirituales, morales y éticos para que podamos legar estos valores a las futuras generaciones que seguramente seguirán cultivando el orgullo de ser guatemaltecos el orgullo de sentirnos chapines, el orgullo de vivir en esta bendita tierra en la primavera guatemalteca. Que viva nuestra libertad, pero que viva nuestra querida Guatemala en desarrollo, paz, libertad y democracia. Muchísimas gracias. Gracias.